Nos jugamos mucho, para nadie es un secreto que vamos a jugar en una cancha bastante difícil, más que todo por el tema de altura, pero la serie está abierta para nosotros todavía. Cuando tienes que preparar un partido pensando en que vas en contra del marcador, ¿qué es lo que será más importante para el juego frente al Toruca? Bueno, nosotros tenemos claro que la diferencia también no es mucha, es un gol, nosotros sabemos que igual tenemos que mantener el mismo orden, la misma orden táctico, el mismo ataque, porque sabemos que en cualquier momento podemos hacer un gol, en cualquier momento podemos hacer un gol, Toruca tuvo la virtud de que ya tuvieron un chance y nos anotaron, para nadie es un secreto que el gol visita es importante, sin importar al minuto que lo hagamos, entonces creo que el equipo viene con esa mentalidad, igual mantener el orden, tratar de atacar, pero sabemos que si nos hacen un gol ya se nos complica un poco más la situación. ¿A eso quiere llegar? Porque Toruca sabe que con un gol prácticamente les cortan las alas, ¿ustedes esperan un Toruca arrollador en los primeros 10 minutos? Sí, esperamos un Toruca que se nos vengan con todo, creo y siento que va a ser un partido totalmente diferente del de Costa Rica, el de allá, yo lo siento que estuvieron un poco más reservados, un poco más esperando que quisiéramos nosotros, fue un error de nosotros, como le digo, tuvieron un chance y lo aprovecharon. Johnny, es un equipo que puede jugar bien la liga afuera, lo demostró frente a la América, ¿la madurez de este equipo permitirá hacer diferencia en un compromiso donde está tan comprometido la liga? Bueno, sabemos que es el último chance de nosotros, aquí nos jugamos todo, nos jugamos todo el torneo de la Conca Champion, sabemos que si en determinado momento hay que arriesgar con todo arriba por buscar el resultado, lo vamos a hacer, pero como le dije ahora, igual mantener el orden táctico, en cualquier momento puede caer una anotación, genial la cancha, la cancha creo que aquí se presta para cualquier equipo jugar bien, el equipo que juega bien lo hacen en cualquier superficie, yo siento, pero aquí esa cancha le ayuda un poco más. Cuando un equipo como la liga tiene en este momento la posibilidad de pasar a la historia, ¿ustedes propiamente sienten presión o sienten digamos el beneficio de una oportunidad? No, yo creo que es una oportunidad, es una oportunidad bien grande que tenemos, creo que de las otras chances que habíamos tenido contra equipos mexicanos, esta ha sido un poco más accesible creo, por todo lo que implica el equipo, porque el equipo ha andado bien, estamos motivados, queremos ir a un mundial de clubes, pero sabemos, tenemos que jugarnos por el todo mañana, y va a ser un partido bastante difícil.